Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué más? ¿Cómo van? Yo soy Adri Rúa y hoy les quiero enseñar a hacer el plato más típico de la capital de Colombia, Bogotá. Entonces, pues, este plato típico se llama ajiaco. ¿Para nuestro ajiaco qué necesitamos? Necesitamos papa pasusa, papa sabanera, papa criolla, alberja opcional, a mí me gusta, entonces, pues, echemos la alberjita, cebolla, mazorca, aguacate, huascas que no falten, pechuga, crema de leche y alcaparras. Entonces, vamos a empezar con agregar la pechuguita. Acá tengo calentando medio olladita de agua. Vamos a poner a cocinar la pechuga durante, no sé, yo creo que por ahí media horita, que quede como para desmechar. ¿Listo? Bueno, mientras la pechuga se va cocinando, vamos a arreglar nuestras papas. Varias papitas. Bueno, y como por este medio podemos hacer magia, entonces vamos a alistar eso así en un par segundos. ¡Listo! ¡Así de fácil! Miren cómo quedaron, laminitas delgadas, la papa criolla toda. ¿Listo? Vamos a esperar a ver si ya está pechuga bastando. Le falta otro poquitín, esperemos otro poquitico. Bueno, esta pechuga ya vamos a bajarla, ya estuvo. Ahora vamos a agregar nuestros otros ingredientes. La mazorca. La papas. La papa. Como estuvo tanto tiempo así destapadito, pues el agua se secó. Entonces vamos a agregarle otra vez la huella. Vamos a agregarle la sal, más o menos así. La cebolla. Este gajito, ahorita lo sacamos cuando ya se haya cocinado. Y las huascas, que las tengo en remojo hace mucho rato, no sé, una hora, dos horas tal vez. Las dejo en remojo en agüita para que les salga toda la tierra. Entonces están súper limpiecitas. Miren el manojito. Y las ponemos a cocinar ahí. La olla está de agua, más o menos, como hasta acá, tres cuárticos de la olla. Hasta ahí está de agua. Y bueno, esperemos que se cocine. Vamos aquí a seguir con la pechuga. A desmecharla. Bueno, y como a mí me encanta esto, lo de la magia del internet, vamos a desmechar la pechuga. ¿Listo? Ya estuvo mi pechuga. Ahora, lo desmeché en hebritas. Ahora vamos a agregarlo al ajíaco. Y pues como yo soy un poquito desmemoriada, se me olvidó decirle que tocaba echarle a la alberga. Solamente ya le agregué un puñadito. No tan, un puñadito tan. Se le echó. Ya lo eché al ajíaco. Ahora vamos a ver cómo va este ajíaco. Va excelente. Huele delicioso. Sigamos esperando. Dejémoslo hervir ahí un buen rato. Ahora seguimos mirando. Bueno, este ajíaco ya estuvo. Vamos a mirarlo. Uy, eso se ve. Venga, venga, venga. Vengan y miran esta delicia. Bueno, apenas para este frío que está haciendo acá en Bogotá. Vamos a servirlo. Apagar este fogón. Y vamos a deleitar esta delicia. Vamos a agregarle la crema de leche. Miren eso. Miren eso. Huele delicioso. Vamos a agregarle la crema de leche. Vamos a agregarle la crema de leche. Pues no, a todo el mundo le encantan las alcaparras. También es fácil. Echarle unas alcaparras. Ya ahí sí al gusto. Bueno. Así quedó. Mi ajíaco. ¿Qué tal, ah? ¿Cómo les parece mi ajíaco? No, nada. Espero que lo hagan. Lo disfruten. Qué rico. Está haciendo un frío en Bogotá terrible. Entonces, pues, ¿pa' qué más? Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó mi video, dale like. Suscríbete. Y nada, nos vemos en otra receta. Chao. Chao, chao.